Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campaña. Sí, la tenemos. Ahora le vamos a preguntar si es Bacu o Bacu, a la señora embajadora en Azerbaiyán, María Ángeles Beluzzi. Bueno, está junto a su marido, a Víctor Marzari, Fierreros. Bueno, María Ángeles, ¿cómo estás? Un cariño grande desde Campeones de acá, de Villa de Voto, de Buenos Aires. Te saludamos. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes para mí. Acá ya son las 6 de la tarde, así que está terminando el día. Así que les agradecemos mucho que se pongan en contacto con nosotros. Y el nombre de la ciudad en castellano es Bacu. En inglés es Bacu. Ah, mirá. Perfecto, Bacu. Sí, estaba bien. Bacu, estamos bien, chicos. Vamos a decirle Andy, Bacu. Correcto. María Ángeles, bueno, le contaba la historia de cómo nos vinculamos a través de Gonzalo Sabaté, que también a Gonzalo lo conocimos en una carrera de Pechito López cuando estaba en China, cuando estaba en esos momentos en Beijing. Bueno, de ahí la relación primero con Víctor, luego contigo. Mostramos el auto que, bueno, que ha hecho Candelaria ahí en Reclus, un auto argentino, que ustedes se fueron a sacarse una foto y que con orgullo está justamente en el centro de lo que es el museo más importante de Bacu, la capital de Azerbaiyán. No, y de hecho es cuando vos compras las entradas para el museo, aparece ahí en los tickets. Y nosotros cuando compramos los tickets, en realidad nos había puesto los anteojos, así que no veía ni medio. No sospeché que era eso. Y después cuando la miramos, cuando salimos, que nos pusimos los leds, dijimos, ¡guau! Es el auto este de Fangio el que aparece también en las entradas. Así que la verdad que fue emocionante. Bueno, ahí... En un lugar tan lejos, encontrarnos con esto. También para nosotros. Bueno, ahí está la foto de que la tiene justamente Gino, con la bandera argentina y que está en el centro mismo del museo. Es el auto más importante del museo. Sí, sí. Es el auto emblema. Emblema del museo. Y tiene también el logo de YPF. Así es, así es. Y con la bandera argentina, bueno, he hecho acá en la Argentina, y ese es el orgullo realmente para poder también compartir, en una fábrica hecha en Arrecifes, en Reclus, y bueno, que está justamente como el corazón del museo, ¿no? En un museo que es bellísimo y que refleja lo que es, en María Ángeles, justamente este contraste de Bakú y de Azerbaiyán. Una república muy joven, era una de las repúblicas de la Unión Soviética, y que, bueno, con mucho poderío económico, a través del petróleo, del gas, bueno, tiene este contraste de mucha historia. Veíamos las imágenes que nos mandabas, con una cultura de más de 2.000, eran 4.000, ¿cuánto eran? 3.500 años, creo que es lo que veíamos, los jeroglíficos que nos mostraban vos y Víctor. No, los jeroglíficos esos son de 15.000 años atrás. 15.000 años, o sea, estamos hablando de 15.000 años atrás, los primeros jeroglíficos. Y además, ¿sabés una cosa graciosa? Cuando vas a visitar ahí a Bogustán, esta zona, uno piensa que los grafitis son inventos nuestros. Y no, hay grafitis de los romanos cuando estuvieron por acá. Mirá, qué historia, qué maravilla. Es una maravilla, es una mezcla. Qué tierra vibrante, ¿no? Estábamos investigando, bueno, no sé, yo me tomé la licencia de investigar las playas. Hola, te saluda Ana Arayoli, María Ángeles. De investigar las playas, todo lo que hay para hacer, cómo es la gastronomía. Y yo decía, bueno, va a ver. No, es interesantísimo el lugar. Sí, hermoso. Porque además es una bisagra entre Oriente y Occidente. Siempre dicen que es la ciudad más oriental de Europa y la más occidental de Asia. Esto fue parte de la ruta de la seda, o sea que siempre, todo el mundo pasaba por acá y eso hace que tengan un vínculo con todo el mundo. Y por eso también es un tema de mucha apertura que tienen ellos, ¿no? Es como que el hecho de ser comerciantes y estar en el medio de la ruta de la seda los hizo tener contacto con muchas culturas y vos tenés acá gente de la época de Babilonia, cuando se fueron los judíos escapados, se refugiaron en esta región, en la Segunda Guerra Mundial vinieron los judíos a refugiarse también. Fíjate que es un país musulmán, o sea que es como muy loco. Decís, pero ¿cómo son los musulmanes si los judíos no se llevan bien? Bueno, en Azerbaiyán se llevan bien y de hecho el Papa Juan Pablo II era amigo personal del actual presidente y el Papa le regaló, perdón, sí, el presidente Heidar Aliyev le regaló al Papa el terreno donde está construida la Catedral Católica acá en Bakú. Es un país como distinto, vos te imaginas decir, no, me imagino a todas las mujeres cubiertas, no, de hecho está prohibido ir al colegio con la cabeza tapada, pero si vos en tu vida privada querés andar con toda tapada o con una minifalda, nadie te dice nada, vos te vestís como querés. Perfecto, es muy interesante el lugar. Mezclamos ya la carrera de auto de la Fórmula 1 con lo que es la ciudad, veíamos el castillo, es la parte que la filmaste vos, nuestra cronista de campeones, que es justamente la parte vieja de la ciudad que transita la Fórmula 1 y que es el lugar más angosto de todo el año que tiene la Fórmula 1. Sí, es muy angosta, no se pueden adelantar en esa zona, y todo lo que es la ciudad antigua, si algún día vienen a Azerbaiyán, vayan a visitarla porque es preciosa, es patrimonio UNESCO y es una belleza. Está toda construida con unas piedras que no recuerdo el nombre, que depende cómo pega la luz del sol, se ven como doradas, pero es piedra. Es muy bonita y todo el piso es adoquinado. Correcto, veíamos también las imágenes que nos enviaste con todo de mármol, y por otro lado, a ver si tenemos la imagen de los palos borrachos, que esto es una vinculación que tiene Argentina con Azerbaiyán, donde hay tres palos borrachos, no, 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 fíjate más adelante está allí, una imagen, bueno, ahí vemos los tres palos borrachos. Esa es la muralla. Esa es la muralla, sí, ahora estamos, bueno, Gino tiene más adelante otro de los videos. Es en las fotos que están donde se ve el mar. Ajá, correcto, ahí están más adelante, Gino, te lo mandé. Porque están frente al bulevar que va todo alrededor de la costa. Sí, y por otro lado también el cruce, ¿no?, que veíamos con la suntuosidad. Ah, sí, el pasaje subterráneo es divino. Sí, 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 sí. ¿Y cuál es el vínculo de los palos borrachos entonces, digo, con la Argentina? Porque acá tenemos, ¿no? Correcto. ¿Cómo llegaron las semillas? No, 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 llegaron los arbolitos, fue un regalo que hubo y el tema que parece que costó una fortuna el traslado, que los aserbaillanos se querían matar cuando tuvieron que pagar los palos borrachos. Que no se seque, que no se seque. Llegaron los palos borrachos, hay dos del 2010 y uno del 2013. Sí, mirá vos. El más chiquito es el de 2013. Ahí está. Están todos florecidos en este momento. Ahí están, ahí están. En los edificios, esos que son como lenguas de fuego, ¿no es cierto?, que tienen que ver. De fuego, claro, porque aserbaillán quiere decir tierra del fuego, porque como acá estaban, llegaron gente que eran de los soroastristas, que practicaban el culto al fuego, y como acá justo se encontraron estos lugares donde brotaba el, como sale gas, naturalmente, están prendidas fuego todo el tiempo. Mirá vos. Es el símbolo de los soroastristas ahí, donde ellos, como es, bueno, adoraban el fuego y hacían todos los rituales. Y bueno, es el símbolo de Azerbaiyán, el fuego. Entonces, hicieron estas tres torres, que son como llamas de fuego, y que a partir de las seis de la tarde hasta las doce de la noche se iluminan. Ahí ves, tienen tres momentos, unos que son unas llamas de fuego que me fascinan, que son para mí las más lindas. Y después tienen los colores de la bandera y otra de gente flambeando la bandera azerbaillana. Y después tienen también la montaña de Yad Gardás, Yad Nardal, que es una montaña que está continuamente en llamas. Entonces, va todo el mundo a sacarse la foto, tanto al Templo del Fuego como a Yad Nardal con las llamas que salen de la tierra, ¿no? ¿Cómo es el clima ahora en septiembre? Porque estoy viendo el video, la gente sueltita, pero tampoco sofocada. Mirá, estamos en la última semana del verano. Claro. Lo que tiene azerbaillana es un clima bien continental, en verano o agosto es atroz, te morís, te morís de calor, no sabés qué ponerte, querés arrancarte la piel, es tremendo. Y en invierno hace un frío bárbaro, puede llegar hasta 14 grados bajo cero, habrá unas tres, cuatro nevadas. Por eso es que cuando... Ahí están los palos borrachos. 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 Ahí están divinos. Que cuando llega el invierno a los palos borrachos los cubren, tienen como un corset que les ponen y después los tapan para que no se quemen con las heladas, ¿no? Ni con la nieve. Claro, con el costo del traslado hay que cuidarlos. Es así. Muy bien. Esta es la fecha. Muy bien, Ángeles. Sí, la capita, por favor. En noviembre del 2010. Y aparte de los palos borrachos y bueno, ahora Franco Colapinto que está llegando a la Fórmula 1, ¿qué vinculaciones tenemos con Azerbaiyán-Argentina? Bueno, nosotros, digamos, es una relación bastante nueva. Vos pensás que se independizaron de la Unión Soviética y Argentina y Azerbaiyán establecieron relaciones diplomáticas en los últimos 30 años. Así que es todo muy nuevito. Tenemos un vínculo comercial muy importante que de a poquito va creciendo el groso de las ventas. Son pellets de soja, aceites, cereales. Entonces, bueno, todo vinculado así a lo agrícola. Entran vinos, de hecho, puedes llegarte a algún restaurante y que haya, ese es el pasaje de mármol. Sí, todo mármol. Increíble, locura. Comentaba Donchi recién. Sí. Que es todo mármol y después cuando salís del otro lado tiene una cúpula divina, es espectacular. Esa es la montaña del Gobustán donde están los geoglifos. Y acá van a ver en este otro cuadro, estas son las figuras, son fotografías de las figuras que encontrás allá. Y estamos abajo de la recta principal en esta imagen. Sí, arriba te pasa la parte principal de la carrera. Tal cual. Tal cual. Es un para cruzar en la avenida principal que te lleva a la costanera justamente, que también hay otra imagen que ahí nos hizo María Ángeles junto con Víctor, ahí en la costanera que da el mar Caspio, ¿no? Todo este material lo hizo ella. Sí, todo ella. No, 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 no. Integrante de campeones. Sí, ayer fuimos de la embajada y nos fuimos con Víctor a filmar. Digo, les voy a mandar algo porque es como hablar de una entelecla si no ves las imágenes. No, no, no. Y hay imágenes también, bueno, la está buscando el Gino, de la costanera también, que se ve en otros edificios modernos. Sí, tiene una costanera muy bonita. A ver, ahí está la costanera. Ahí tenemos la costanera. Sobre el mar Caspio y a la izquierda está la pista, ¿no es cierto? Y a la parte allá moderna, ese edificio redondo. Sí, esa media luna. Ah, es una media luna musulmana. Es el cuarto de luna, la luna creciente. Sí, sí. El símbolo del Islam. Correcto. Y ahí hay también un shopping importante, que tiene también supermercado. Y justo, mira, hay un edificio ahí, ¿ves? Eso blanquito que asoma es el edificio tan divino que mostraste donde están los autos, en la colección de autos. Pero nos lo tapa este otro edificio que no es para nada bonito. El otro es un espectáculo, que es del arquitecto Zaira, aquí Jadid. Jadid, ahí está, no me acordaba, la iraní. Es espectacular. Ahora, siempre sucede que el deporte termina muchas veces esto de presentarse oficialmente al mundo, ¿no? Cuando Azerbaiyán consigue su gran premio de Fórmula 1, que Bernie Eccleston, que era el dueño de la Fórmula 1 en ese momento, se lo vendió como el gran premio de Europa y le habrá sacado seguramente el doble, porque obviamente para Azerbaiyán es importante que se sepa que está dentro de Europa, aunque está mucho más al este de Turquía, ¿no? Pero bueno, estos dibujos caprichosos de la geografía. Pero bueno, obviamente que la presentación de un gran premio de Fórmula 1 ha colocado a Azerbaiyán en el mundo de los grandes países vinculados a la Fórmula 1. Bueno, sí, nada más es importante para ellos, ¿no? Porque es una forma de darle visibilidad al país que siempre es como que uno dice Azerbaiyán y todo el mundo dice, ¿a dónde te vas? Decían, me voy a Azerbaiyán y eso, ¿dónde queda? Claro. Bueno, digo, Mar Caspio, ¿te acordás? Bueno, era el costadito del Mar Caspio. Pero, digamos, le da una visibilidad que me parece que es importantísima para ellos. La gente rezonga acá, los Azerbaiyános están protestando porque dicen, no, mirá el lío de tráfico. Digo, no, no, es espectacular esto para Azerbaiyán. Es bueno porque lo pone en el mapa para que la gente lo conozca. Porque es un país chiquito, tiene el tamaño de la provincia de San Juan. Entonces, es muy chiquito, pero en ese pequeño tamaño tiene nueve tipos de climas diferentes. Estas imágenes... De la embajada. ¿Cuánto vale el país chiquito ese ahora? No, este es en el tercer piso del edificio nuestro de la embajada. Está en gimnasio. Que le pedimos permiso. Me dijo, bueno, el domingo si quieren venirse por acá también vengan. Qué bueno. Así que el domingo vamos a hacer una turné. Vamos a la casa de unos conocidos que están frente a la parte larga de la carrera. Vamos el primero ahí a saludarlos. Y después vamos por la embajada y por el... Es entre la curva 3 y la curva 4. Estamos dialogando con María Ángeles Bellucci. La gentileza, muchas gracias embajadora por poder dialogar con usted. Y le vamos a trasladar algunas preguntas de oyentes como Leonardo Tristeza, que nos pregunta cuál es el ingreso promedio por cápita en Azerbaiyán, cuál es el PBI, la actividad principal y la cantidad de habitantes de Azerbaiyán. Bueno, Azerbaiyán tiene 10 millones de habitantes. Es un país chico. Bakú, como es, tiene... ¿Cómo es? La capital. La capital tiene 3 millones. Todo el país completo. 10. 7 millones más. O sea, un tercio de los habitantes viven en Bakú. Bien. Sí. Y como es... Y lo principal para ellos en lo que es el movimiento de la economía, que es lo que están buscando modificar, por razones obvias, es el tema que el ingreso viene primariamente de lo que es el gas y el petróleo. Gas y petróleo, sí. Como el 90% de la economía pasa por ahí. Así que ellos están buscando una diversificación de la economía, porque, digamos, tienen que asegurar el tema de la seguridad alimentaria de la población, ¿no? Claro. Eso es en la terraza de la embajada. Acá te sale más barato a lo mejor llenarle el tanco al auto que comprar una ensalada con tomate. Claro, claro. Una cosa espectacular que tiene Azerbaiyán es los mejores tomates del planeta. Es una cosa que no se puede creer porque la verdad es... No sé, la variedad que tiene, de todos los tamaños que se te ocurran, pero el sabor que tienen... Los italianos, mira, que son mañosos para decirte que algo está bueno, están locos con los tomates. Claro, ahí hay que apostar entonces como una alergia. ¿Y están preparados, María Ángeles, para los argentinos que van a inundar esas calles? Porque va a haber argentinos, seguramente, por la presencia de Franco. Mirá, tenemos permanente acá. Y vos sos la embajadora, o sea, la cara la tiene que poner María Ángeles. Ya, seremos 10, 11 argentinos, somos muy poquitos. Pero para la carrera están viniendo. Y yo a mí me vinieron directamente mi hermano que vive en Manchester con un amigo que vive... son tres que vienen de Madrid. Sí. Y así como esto es porque nos tocan, sabemos que vinieron, tienen que haber venido muchos más. Pero sí, chicos, prepárense, con amor. Sí, sí, sí. Mi hermano me está trayendo de Manchester. Y viste esas banderitas que tienen los ingleses, que es un cordel que tiene un montón de banderitas chiquitas. Sí, sí. Bueno, me dije, bueno, tráeme de Argentina, si tengo más para cuando tenemos que decorar cosas y ponemos las banderas en el balcón. Ahí vemos, estamos viendo las imágenes que hiciste, bueno, obviamente con una escalera mecánica para poder bajar a lo que es un túnel durante todo el año para cruzar la avenida que durante... durante el fin de semana será de recta principal. Se ve la pantalla justamente para las tribunas que están montadas de espalda al Mar Caspio. Y acá estamos ya dentro de lo que es el cruce que apuntabas esto, ¿no, María Ángeles? La cantidad de mármol que tienen, ¿no? No, tienen una cantidad de mármol brutal. Y el detalle que le ponen a todo, porque... También era un detalle gracioso. Vos pensás que esto fue ex Unión Soviética. Está el cual. Entonces parece que un día el presidente era toda construcción soviética. Parece que el presidente en ese momento quedó todo gris, deprimido, rústico. Y dijo, me pudrí de esto, no quiero más. A ver, pongamos linda a la ciudad, no quiero más estos frentes grises. Estos bloques. Hicieron todos, todos los frentes, los cambiaron. Después, obviamente, los edificios nuevos son bonitos. Pero, digamos, los viejos soviéticos, en vez de tirarlos abajo, deshicieron el frente nuevo. Y en algunos lugares vos pasás y ves el borde de la ventana que ves un cachito, ves la parte de frente que es un estilo francés precioso, y ves un cachito para atrás y está la ventana del viejo edificio soviético, ¿no? Con el típico cemento, sin ningún detalle, medio aburrido. Así que, bueno, eso cuando vas caminando por la ciudad te lo encontrás. Pero, digamos, las ves a todas, está preciosa la ciudad. Van a tomar contacto con Franco, va a ser difícil durante el fin de semana, pero, bueno, pero con mamá, con la Pinto, bueno, seguramente van a estar en contacto... Con Aníbal. Con Aníbal no viaja, viaja. Van a Andrea. Van a Andrea nada más, me contaba. Ah, esta imagen también, esta de la cúpula, fíjate. Esta es la salida del túnel ese. Del túnel, bien. Que es todo en mármol, fíjate, la cúpula con la araña que tiene, con los vidrios. Es todo precioso. La acústica del túnel debe ser interesante, cuando te pasan los autos por arriba. La sensación debe ser hermosa. Un point ahí. Nunca se me ocurrió estar ahí abajo. Para mí debe ser una... Y es que yo soy rara. Pero para mí la experiencia está ahí abajo, con los autos que te pasan por arriba. Hay que ver si no lo cierran, ¿no? Durante la... Es muy probable que lo cierre, ¿no? Porque aparte la cúpula de ir a hacer San Argentina. No sé. Para pasar, en algunos sectores está cerrado, tenés que tener un pase especial, que lo compras. Porque está todo seccionado. El que puede entrar, digamos, que tiene platea, digamos, es el que puede lo más puede lo menos. Entonces, ese tiene acceso a todo. Después tenés el que va... Que puede ir a los recitales que van a ver, y también a las distintas cosas. Después hay otra entrada, que es para poder andar por ahí, pero no te permite ni subirte a la platea, ni ir al lugar cerrado donde vas al recital. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí, Ángeles? Esa es una escultura que pusieron ahí de un nene jugando con un auto de carrera con el casco de piloto. Y con el mar Caspio de fondo, ¿no? Sí. Qué belleza. Qué belleza. Así que, bueno, capaz que en algún momento durante las transmisiones del fin de semana le hacemos el puesto móvil desde el balcón de la embajada. Sí. Sí, totalmente. Le decimos... Si no estamos en la embajada, vamos a estar en el gimnasio. Y si no están uno de los amigos. Si no estamos en la pista larga, en algún punto nos vas a agarrar. Tenemos toda la info de ella. Esta foto también la mandó la señora embajadora ayer por la tarde, el atardecer, ¿no? Sí, el atardecer de ayer fue este. Gracias. Y gracias por todas estas fotos y videos. Sí, le tenemos que mandar una ayer, ¿verdad? Lo vamos a mandar a Víctor, sí, también. O sea, va a ser el puesto móvil. Así que, bueno, María Ángeles, gracias en lo personal. Te saludan también acá los chicos, acá en la mesa de campeones. Y estaremos en contacto durante estos días. Dale, fenómeno. Un cariño grande. Gracias, María Ángeles. Muchas gracias, María Ángeles, por atendernos. María Ángeles Belucci, la embajadora de Argentina en Azerbaiyán. Conocimos a Bakú, un poco de... Gracias, María Ángeles.